Conunciábamos rumbo a las elecciones primarias, dos alianzas y siete partidos políticos presentaron sus binomios ante el Tribunal Supremo Electoral. Como estaba previsto, el Tribunal Supremo Electoral cerró a la medianoche de este miércoles la inscripción de los binomios para las elecciones primarias de enero de 2019. El Movimiento al Socialismo inscribió a Evo Morales y Álvaro García Linera. Ya está registrado en el Tribunal Electoral como candidato y vamos a garantizar nuestro voto porque a nivel trópico cerca de 120 mil firmas de militantes hemos sacado, seis departamentos hemos superado. El Partido Demócrata Cristiano a Jaime Pazamora y Paola Barriga, además de Norma Pieroa y otros frentes. Son los dos frentes que están por nosotros. Ahora, obviamente, ustedes saben que Luisa Illón presentó al frente que está con el señor Jaime Pazamora y una señora, una ex abogada del Ministerio de Gobierno, Paola Barriga. Entonces, pero ellos han visto que ni siquiera han dado la cara. Yo creo que en clara demostración, no solamente de la cobradería, sino del delito que han cometido. Bolivia dice no a Óscar Ortiz y Edwin Rodríguez. La mejor institucionalidad democrática en el país. Hemos trabajado seriamente. Lo otro, obviamente, son candidaturas que las respetamos, que seguramente tendrán que explicar el por qué a último momento aparecen, pero lo nuestro es una actitud y un trabajo serio. La Alianza Comunidad Ciudadana a Carlos Mesa y Gustavo Pedraza. Es una suerte de cuerpo colegiado que en este momento ya está conduciendo a la alianza. Por tanto, vamos a evaluar, no queremos pronunciarnos de manera personal, sino que esta dirección va a evaluar el conjunto del panorama político. El Partido de Acción Nacional Boliviano a Rudnina y Leopoldo Chuy. El Movimiento Tercer Sistema a Félix Pazzi y Lucila Mendieta. El Movimiento Nacionalista Revolucionario a Virginio Lema y Fernando Untoja, además de Ernesto Machicao y Einer Calderón. El Frente para la Victoria a Israel Rodríguez y Ariel Hurtado. Unión Cívica Solidaridad escribió a Víctor Hugo Cárdenas junto con su dupla Humberto Peinado. En todo caso, las candidaturas opositoras representan al viejo pasado que el país ya ha superado. Y lo que el pueblo boliviano el día de ayer ha visto en estas fuerzas opositoras es precisamente las peleas internas entre ellos, las rupturas, las traiciones. Ahora solo se espera que el Tribunal Supremo Electoral haga conocer la lista oficial de registrados y aceptados como candidatos para las elecciones primarias el próximo 8 de diciembre. Según demócratas de la Alianza, Bolivia dice no. Se rompió porque Samuel Doria Medina quiso imponer su candidatura presidencial. En realidad, uno de los factores que fue muy positivo de él en un inicio fue que no hubo la exigencia de que se define quién iba a ser el candidato para hacer la alianza. Se quedó de que posteriormente se iba a trabajar quién iba a ser el binomio. Entonces, como ya se lo apoyó él en el 2014 y él fue nuestro candidato a presidente, pensamos que no iba a tener la misma actitud que ha tenido ahora, en la que hasta último momento quería ser el candidato a presidente. Y creo que en este caso teníamos que buscar la mejor opción para el país y por eso se decidió por el binomio Oscar Ortiz y Edwin Rodríguez. Hasta las últimas horas del pasado miércoles, Unidad Nacional y los demócratas de Samuel Doria Medina y Rubén Costas, respectivamente, negaron una fragmentación de la Alianza Bolivia dice no, inscrita ante el Tribunal Supremo Electoral para terciar en las elecciones primarias del 27 de enero. Pero la separación fue inminente al promediar las 17 horas del pasado miércoles, pues tanto Doria Medina, quien decidió renunciar a una candidatura y que su partido no participara en las justas como los demócratas, que calificaron el hecho como cobardía, inscribiendo finalmente al binomio Oscar Ortiz y Edwin Rodríguez como candidatos ante la negativa del Tribunal Supremo Electoral de disolver la alianza inscrita el pasado 13 de noviembre. Más allá de los resultados, habían candidatos, ustedes sabían, estaba Samuel, estaba Rubén como candidatos naturales por ser los líderes de nuestros partidos y los más conocidos a nivel nacional, obviamente precandidatos para vicepresidencia y demás, obviamente que ha habido cosas internas que no es bueno dilucidarlas porque pelearnos entre opositores no nos va a hacer bien. Recordemos que Unidad Nacional y los demócratas afueron como unidad demócrata a las elecciones del 2014, pero la misma se mantiene vigente solo en la Asamblea Legislativa Plurinacional, aclararon además que no se construyó un frente único. Para el movimiento al socialismo, Samuel Doria Medina le cobró una traición a Rubén Costas. Porque claro, le ofrecieron al señor Samuel Doria Medina la posibilidad de ir como presidente, y lo invitaron a último momento en un congreso en Santa Cruz, los Verdes Oscuros, a la cabeza del señor Costas, y después le negaron absolutamente porque le dijeron la votación es lo que va a primar aquí, por lo tanto ha tenido miedo a la votación el señor Samuel Doria Medina y le pagó con la misma moneda, con otra traición. Muchas gracias.